Nítido, nítido. ¿Por qué no entrenan hombres? Porque los hombres son embusteros. Los hombres son embusteros y tienen un factor genético, ¿verdad? Tienen una cosita que se llama testosterona que te permite irte el viernes y el sábado a comer a bebejón y llegar el lunes como si nada. Llegar el lunes normal y decirle al trainer no dice nada, no come no, no, no rompiste la dieta, no. Es bien difícil trackear a un hombre cuando el hombre tiene buena genética, es un poco más complicado trackearlo. Saber si realmente hizo la dieta, si realmente hizo el training, si realmente se bebió el agua es un poquito más complicado. El hombre es embustero, te dice que hizo las cosas o no las hizo y malabañoso. Malabañoso, muy malabañoso. Te dice que hizo el training y no lo hizo como es y los cambios se van a dar como quieras. La testosterona te deja cambiar como quieras por más mierda que entrenes. Por más mierda que entrenes, por más mierda que hagas la dieta aunque no te debas el agua que vas a cambiar. Coman bien o coman mal ese estímulo del músculo. Como que siempre va a crecer. Siempre va a haber, siempre va a haber. Ya una vez, ya una vez que el cliente está adaptado. Estamos hablando de una persona que está adaptada al entrenamiento ya. Bien adaptada. Dos, tres, cuatro años de entrenamiento. Se quiere preparar y yo conozco entrenadores que lo que entrenan son hombres y les va bien. Y es una cosa dinámica también. Quizás la influencia que pueda tener ese trainer en sus clientes hombres pues le cumplen con el requisito con el requerimiento que hace falta para lograr tarima. Yo no he tenido esa experiencia. Esa experiencia en mí no es tanta. He podido trabajar con hombres pero prefiero las mujeres porque son más honestas. La mujer te dice mira, ¿sabes qué? No me bebí el agua. ¿Sabes qué? Comí. O mira, ¿sabes qué, Luis? Tengo que comer. Estoy en un sitio y no hay más nada. ¿Qué puedo hacer? El hombre no te escribe para eso. Y te llama para eso y no consulta. Hace lo que tenga que hacer. Qué buena. Lo que quiera hacer. Y el luna aparece y te miente. Por eso no me gustó. Qué fucking buena observación. Yo nunca había pensado en eso. No, eso es lo bueno. Que sí, sí. Yo tengo un par de hombrecitos y qué sé yo y le meten que compiten hay unos que han competido y qué sé yo. No es que Luis no tenga conocimiento pero ese punto de vista no lo había visto. Y es verdad, es verdad. Al hombre le cuesta tal vez un poquito más la comunicación y la comunicación en un entrenador en relación coach es muy importante. Yeah. Sí, tiene razón en lo que está diciendo. Pero tú tienes varones. Yo tengo clientes online y los que vienen aquí en verdad son mis y esto es algo que no había pensado hasta hace tanto. Son panos míos. Ok. Son panos míos uno que estudió conmigo desde bien chiquito. ¿Pero vas a competir? No. Ah, pues yo tengo clientes que hombres que no vas a competir. Que no vas a competir. Tengo. Ahora, si un maercito me dice prepárate para competir yo le voy a decir que no, rotundo. No. Si yo te conozco yo te entreno y te hago verte bien y te vas a ver de show. Te vas a ver de show, te quitas la camisa y te vas a ver bien. Pero competir. Ese es el nombre tuyo y el mío. Porque tú te estés para allá arriba pero... Claro. Cuando tú te estés para allá arriba si tú lo haces mal al que miran es a mí. Si lo haces bien todo está perfecto chévere competido pero si lo haces mal es a mí que me cae el chinche. ¡Vale!